¡Suscríbete! A mi hermano Zahari Nava Y a mi hermano Isaac Nava Y de igual manera a todos mis amigos que se quedaron ahí en calderas Y a los que andan radicando por acá por Estados Unidos A mi primo Daniel García A mi amigo Ángel Hernández Ramiro Hernández Y todos aquellos amigos que se quedaron en calderas Y también un saludo para Randall Gutiérrez Desde la mañana contemplo el panorama Le doy gracias a Dios por levantarme de la cama La cosa va con calma como decía mi mamá Ahora tengo casi fama de este lado de Alabama Mi nombre es Sebastián descendiente de los Nava Del estado de México donde mamá me criaba Que no teníamos lujos mis padres todos me daban De hecho ropa y comida es lo que un niño necesitaba Represento calderas con buen alto la bandera Yo soy de la nueva era Tengo 19 años y me cruzan la frontera A todos los que esperan que me vaya pa' Rivera Les agradezco de cora porque eso es lo que verán Y si alguno por ahí quiere que me vaya pa' abajo Que se bote pa' carajo porque yo nunca me rajo Y yo siempre le da la mano a todo el que persevera Quítese a un look que voy caminando Chévia Calderas representando Manicotando estoy trabajando Mientras mis sueños voy realizando Gracias a Dios la estamos pegando Con arameo estamos sonando Sientan el flow que está maquinando Por Alabama life is so random Del rushing en la moto es una de mis aficiones Siempre que me trepo a una le doy sus acelerones Llego un par de clientes causa de la adrenalina Pero me hago responsable de todas mis decisiones Para hangar conmigo yo no pongo condiciones Cada vez voy más pa' arriba amigo como los de drones Nada en este mundo corta mis aspiraciones Mando dinero pa' mecs para no tener patrones Mi padre Filiberto el pendiente de la herrería Va creciendo día a día el negocio y mis inversiones Los llevo en mi memoria el día a mi mamá gloria Por eso es que nos mencionan hoy en día hasta canciones A mi hermano Emanuel que Dios lo tenga en su gloria Que todos los recordamos siempre en nuestras oraciones Fue el día 30 de abril del año 2015 Cuando se me adelanto y me llega un choque de emociones Se nos fue muy chamaco abuela a los 16 años Pero Dios todo nos ve y un día juzgará a los zampones Saludos con afecto para mi hermana Sahari Después armamos un party, invitamos a everybody Es que así somos el mes, nos encantan los fiestones Saludos y un abrazo para Daniel y Mateo Mis sobrinitos del alma los pienso cuando chambeo Pero un día no muy lejano me voy y ayer los veo Para llevarlos a Vallarta a todos de vacaciones Se despide de ustedes Sebastián Ava García Que papá Dios los bendiga que hicieron complicaciones Dime yo lo que voy caminando Xavi a calderas representando Manicotando estoy trabajando Mientras mis sueños voy realizando Gracias a Dios la estamos pegando Gracias a Dios la estamos pegando Con Arabeo estamos sonando Sientan el flow que está maquinando Por alabamos life is so random De aquí que se hablo que voy caminando Xavi a calderas representando Manicotando estoy trabajando Mientras mis sueños voy realizando Gracias a Dios la estamos pegando Con Arabeo estamos sonando Sientan el flow que está maquinando Por alabamos life is so random